Yo creo que más de una oportunidad todos hemos en esta vida sentido límites, que algo nos falta. Yo me acuerdo cuando era chico, era muy común que gente dijera, a mí siempre me faltan cinco para el peso. ¿Cuántos escucharon? ¿Lo escuchaste esto? Claro, es como que uno se siente limitado. Si no me faltan fuerzas, me falta, ¿qué me puede faltar? Plata, sino estudios. Y es como que a veces uno termina diciendo, bueno, si yo tuviera plata, si yo hubiera nacido en otro barrio, si yo fuera así, más alto, más bajo, más flaco, más gordo, más blanco, más morocho, vaya a saber. Y siempre pusimos la expectativa en el límite que teníamos y si algo en la vida pudiera ser distinto, nuestra suerte podría ser diferente. Pero vamos a ir a la palabra del Señor. Miren, vamos a ir a la Biblia en 2 Corintios 12, 9. 2 Corintios 12, 9. Hay algo interesante que la Biblia nos dice. Segunda de Corintios 12, 9. Recordá que si vos descargas la aplicación en tu celular, YouVersion, es la aplicación de la Biblia, tiene más de 400 millones de descargas en el mundo. Podés seguir todas las placas y también tenés la Biblia ahí en tu celular. Vamos a leer 2 Corintios 12, 9. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como dice el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. A ver si todos lo podemos repetir. Ahí vamos a tener la placa, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo decimos todos, cuando soy débil. Lo decimos es una aparente contradicción. Una aparente contradicción es un recurso literario que se llama paradoja. Una paradoja es una aparente contradicción. ¿Cómo puede ser que cuando soy débil, soy fuerte? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir, lo que está diciendo Pablo. Pablo, miren entonces, yo le puse por título a esta palabra, Dios usa tus limitaciones. ¿Cuál es el título de esta charla? Dios usa tus limitaciones. Es decir, cuando yo digo hasta acá llego, Dios comienza. Cuando yo digo no tengo fuerzas, Dios tiene fuerzas. Cuando yo digo yo tengo límite, Dios dice pero yo no tengo límite. Y Dios comienza a glorificarse. Es decir, Pablo descubre en sus debilidades la fortaleza de Dios. Pablo descubre en sus debilidades la fortaleza de Dios. El título es Dios usa tus limitaciones. Y lo primero que vamos a decir es que las frustraciones son una oportunidad. Es decir, muchas veces al sentirme limitado, lo que uno experimenta es el poder de la frustración. ¿Cuántos se han enojado o se enojan? A ver, levanten la mano. Vamos, vamos, no me hagan enojar a mí. Es decir, el enojo es la consecuencia de una frustración. Es decir, cuando uno se siente frustrado y dice no me alcanzó el dinero, no me dieron el trabajo, no me aprobaron. Uno se enoja y el enojo da lugar la frustración. La frustración muchas veces deriva en el resentimiento. ¿Vieron una persona resentida? Muchas veces es la consecuencia de qué? De sentirse frustrada y porque está frustrada, está enojada y porque está enojada, está resentida. Pero en cambio el que cree en Dios, cuando se da cuenta que está limitado, canaliza su frustración en la posibilidad que Dios se manifieste. Y esto es lo que dice Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. Descubro que Dios comienza a obrar en mi debilidad. Miren, hay un ejemplo en la Biblia que es el ejemplo de Job. ¿Y qué es lo que pasa con Job? Job va a ser un hombre rico. No le va a faltar nada, lo va a tener todo en la vida. Y de repente, ¿qué le pasa a Job? Empieza a ser probado. Satanás lo prueba a Job. Y Job va a entrar en una secuencia de pruebas donde se le va a quemar la casa, va a perder la familia, va a ser pobre y se va a quedar en la lona. Sin nada. Y en esa circunstancia, Job va a experimentar la obra de Dios. Pero vamos a ir a la Biblia en Job 23.10. Job 23.10. Léelo conmigo. Miren ustedes qué va a decir. Dice, Masel, hablando de Dios, conoce mi camino. Me probará y saldré como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Otra vez, Masel conoce mi camino. Me probará y saldré como el oro. El año que transcurrió y este tiempo que está pasando fue un tiempo difícil. El tiempo de la pandemia, a ver, fue un tiempo difícil para vos, para quien no. Un tiempo donde quizás perdimos trabajo, tuvimos que cambiar de empleo, nos tuvimos que reconvertir, tuvimos que cerrar un negocio y dedicarnos a otra cosa, perder familiares queridos. Un año difícil, así fue la experiencia de Job. ¿Qué podríamos decir? Que Job tuvo que tener una experiencia como la pandemia. Pero mira que va a decir la Biblia, dice, Mas Dios conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Porque a Job le van a ser restituidas todas las cosas. Cuando uno lee la historia del Job y el desenlace final. ¿Saben qué dice la Biblia? Que todo a Job le fue multiplicado. Las riquezas, el ganado, las casas, la familia. ¿Y Job qué va a decir? Fui probado y he salido como el oro. Yo quiero felicitarlo a todos ustedes, a cada uno de ustedes. Ustedes que están acá. Yo le decía a Alejandra, ¿cuántos van a superar la pandemia? ¿Cuántos van a lograr salir adelante? Y yo quiero decirte, pudiste pasar la prueba, la seguiste peleando. Estás acá y vas a salir todavía mejor. Serás purificado y serás crecido como el oro. Saltré como el oro. Yo quiero felicitarles porque ustedes son una gente especial. La gente que cree en Dios se transforma en gente especial. Son personas que viven la vida de todos los días. Y pasan pruebas, momentos de necesidad. Muchas veces desprendimientos de seres queridos. Seres que ya no están. Pero a pesar de todo, son probados y salen como el oro. Salen mejores. Yo saldré mejor de esta prueba. ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha y decir, yo saldré mejor? Yo saldré como el oro. Una vez más, yo saldré como el oro. Ahí ponelo en el chat. Pone yo saldré como el oro. Saldré mejor. Saldré superado. Voy a crecer. Me voy a desarrollar. No me voy a dejar. No me voy a caer. Me voy a volver a levantar. Yo saldré como el oro. Yo saldré como el oro. Aleluya. Saldré como el oro. Esta es la experiencia de Job. Y miren qué dice. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardaré su camino. No me apartaré. Algunos tienen una fe emocional. Creen en Cristo. Pero viene el primer problema y se apartan. Dicen, no leo más la Biblia. No me congrego más. No sintonizo más. Ya me borro del canal de YouTube. De Catedral de la Fe. Ya no quiero saber nada más. Pero Job no era así. Job dice. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino. Y no me aparté. Y qué bueno en este tiempo. Que ha sido tan difícil. Y quiero decirles. Por lo que uno ve. Los científicos. Médicos. Analistas. Dicen, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a suceder. Y quizás muchos de nosotros. Tengamos esta misma incertidumbre. Pero algo todos podemos decir. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a suceder. Pero yo voy a confiar en Dios. Yo voy a seguir sus pasos. Yo no me voy a apartar. Y yo saldré mejor. Yo saldré como el oro. Yo saldré renovado. Yo veré la mano de Dios. Yo veré la mano de Dios. La historia de Job nos dice. Que Dios es capaz de usar. Nuestros dolores. Y nuestras debilidades. Por eso dice Pablo. Cuando soy débil. Entonces soy fuerte. Porque cuando ya no tengo nada más. Lo único que me queda que es. Es confiar en Dios. Es esperar en Él. Cuando yo soy nada. Dios es todo. ¿Cuántos quieren que Dios sea todo? ¿Vos querés que Dios sea todo? Para eso tenés que ser nada. Y todos en la vida luchamos. Para hacer algo. Finalmente también digamos. Dios tiene siempre nuevos caminos. Otra vez Dios siempre tiene. ¿Qué cosa? Nuevos caminos. Es decir. Cuando a mí se me acaban los caminos. Dios tiene otros caminos. Para Dios no hay caminos cerrados. Dios va a encontrar otras puertas. Mira. ¿Sabés qué? Me sorprendió una nota que encontré. En el diario digital. Infobae. Es la historia de Gustavo. Gustavo con su esposa. Es la familia Díaz. En la pandemia. Como muchos. Se quedaron sin trabajo. Y entonces. ¿Qué dijo Gustavo? Voy a agarrar una bordeadora. Una cortadora de césped. Y voy a salir a ofrecerme. Para cortar el césped. El problema era. Que prácticamente no tenía trabajo. Y él regresaba a su casa. Cuenta la nota del diario. Muy preocupado. Y de repente su nena. Mailena. Ve la preocupación de su papá. Cuando yo empiezo a leer la nota. Digo. Esta familia tienen que ser creyentes. Y no me equivoqué. Quizás muchos de ustedes. Leyeron esta nota. ¿Alguien la leyó en Infobae? Varios de ustedes. Y saben que hace Mailena. Le hace un dibujo. Que yo te traje. Para que lo veas. Ella hace un dibujo. Y lo empieza a compartir. Y ahí está. Pone. Corto pasto. Gustavo. El teléfono. 15-6. Por si alguien necesita. Que le corte el paso. Vaya. Esto. Acompañado. Y miren ustedes. Pone 15-6. Todo el teléfono. Y agregó. Suerte papi. Y ella comenzó. A compartir. En las redes sociales. Este dibujo. Y dándoselo. Si podés ver el dibujo. Ahí está. El papá Gustavo. Con la cortadora de césped. Y saben que esto. Se viralizó. De tal manera. Que el teléfono de Gustavo. No paraba. De recibir mensajes. Pidiéndole. Que le corten el pasto. Hasta hubo gente. Que simplemente. Lo invitó a venir. El pasto estaba cortado. Y le pagaron. Como que hubiera trabajado. Porque se sintieron conmovidos. Por este dibujo. Y la historia. De la familia. Ahí hay una foto. De toda la familia. De Gustavo. Es la familia Díaz. Y hay una foto más. Donde está. La moto de Gustavo. La cortadora de césped. Y Maylene ahí. Cuando yo termino. De leer la historia. Ustedes la pueden googlear. Y encontrar. Ahí en el portal. Digital. De Info. A.E. Yo dije. Esta gente. Tiene que ser creyente. ¿Y por qué pastor? Usted se dio cuenta. Porque cuando uno vive situaciones. Como las de Job. Como las de muchos de nosotros. La única manera. De poder salir adelante. Es confiando en Dios. Y entendiendo. Que Dios usará mis límites. Cuando yo digo. No puedo más. No sé qué hacer. Me quedé sin trabajo. Tengo mi familia contagiada. No sé cómo voy a salir. No entiendo nada. Pero en ti Dios. Voy a confiar. Y no me voy a apartar. Yo puedo asegurarte. Que el cielo enviará a su ángel. Y Dios abrirá una puerta. Dios abrirá una puerta. Hasta aquí. Nos ayudó el Señor. Y tengo una gran noticia. No te va a dejar. No importa lo que venga. No importa lo que pase. Saldrás mejor que el oro. No vamos a apartarnos. Seguiremos sus pasos. Yo veré la gloria de Dios. Cuántos pueden estar. Puesto en pie. Cuántos pueden levantar su mano. Y decir. Yo veré la gloria de Dios. Decirlo. Yo veré la gloria de Dios. Yo veré la gloria de Dios. Yo levantaré mis manos. Yo voy a creer. En lo que Él hace. Así es. Es maravilloso Jesús. Milagroso Señor. Sí, Señor. Llena este lugar de tu presencia. Has descender tu poder. A los que estamos aquí. Necesito en el televisor. La imagen del vivo. Quiero levantar a ti mis manos. Y no sé. Maravilloso Jesús. Milagroso Señor. Milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Has descender tu poder. A los que estamos aquí. Creo en ti. Creo en ti Jesús. En lo que harás. 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 Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Porque he tomado una decisión en esta vida, es la decisión de creer en Ti No importa lo que pase, no importa lo que venga, yo voy a creer en Ti Señor no me apartaré de Tu camino Sé que este tiempo ha sido uno de los tiempos más difíciles de mi vida Ha sido un tiempo de pérdidas, pérdidas de seres queridos, pérdidas laborales Ha sido un tiempo de intensa prueba Pero he tomado una decisión, no voy a volver atrás No importa lo que venga, no importa lo que pase No me apartaré de Tu camino, sino por el contrario te seguiré Y Señor yo declaro como Job, saldré mejor que el oro Voy a crecer, voy a ser bendecido Porque es la promesa que tiene todo aquel que en Ti espera Todo aquel que en Ti confía, Señor no será avergonzado Dice Tu Palabra, por eso en esta hora Señor Yo a Ti levanto mis manos y en Ti deposito mi confianza Porque Tú eres mi Dios, porque Tú eres mi Salvador Porque mi esperanza está puesta en Ti Yo pido que toques la vida de cada uno de Tus hijos Ahí donde estás levanta tus manos al cielo Y recibe el toque de Dios Recibe el toque del Espíritu Santo Recibe, 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 recibe Se lleno, se lleno, se lleno, se lleno Se lleno del Espíritu Santo Se lleno del Espíritu Santo Sean renovadas Tus fuerzas Padre yo te pido como la historia de la familia Díaz Cada uno de los que estamos aquí Serán recompensados por esperar en Ti Señor multiplícales Señor bendíceles Señor Tú no eres deudor de nadie Sorprende cada familia aquí representada Toca a los que están enfermos Toca a los que están convalescientes Que cada uno de Tus hijos Sin importar donde esté en este momento Reciba el toque del Espíritu Santo Reciba el toque del Espíritu Santo Oh yo siento la presencia de Dios Ahí está sobre tu vida Ahí está el toque de Dios Ahí está el toque de Dios Ahí está el toque de Dios Sigue orando, sigue orando Sigue orando, sigue orando Un minuto más, sigue orando Es el toque del Espíritu Santo Sigue orando, sigue orando, sigue orando Rápate